No me importa lo que pase, solo dejemos que pase Sé que estoy fuera a tu alcance, y si me das una chance Juro estar ahí, demostrando todos los días Que soy el amor de tu vida El que sana tus heridas, baby Es que tú me tienes loco, mami Todas tienen envidia de ti Todas esas gatas no pueden competir Tú sabes que cuando quieras estoy ahí, ahí, ahí Muévelo así, así, así Solo pa' mí, a mí, a mí Muévelo así, 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 así Me gusta como lo mueves Si quieres nos vemos de luna a jueves Unas fotos juntos pa' decorrer tus redes Conmigo será la envidia de todas las mujeres Porque tú estás conmigo No me importa que dejes mi corazón dividido Contigo me arriesgo a terminar herido No me importa lo que pase Solo dejemos que pase Sé que estoy fuera a tu alcance Y si me das una chance Juro estar ahí Demostrando todos los días Que soy el amor de tu vida El que sana tus heridas, baby No me importa lo que pase No me importa lo que pase